Recibimos a Rubén López, hijo de Jorge Julio López. ¿Cómo anda Rubén? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por permitirnos estar hoy aquí, contando un poquito toda esta historia. Sí. Quiero contarle antes una historia que termina bien, la de la perla. Sí, le decía recién que no, estuve todo el día dando vueltas y no pude escuchar. Fueron condenados 28 de los acusados. Cinco fueron absueltos. Lo que demuestra además que estos juicios tienen un rigor muy particular en el cual el que pueda demostrar que es inocente o aquel que no se pueda demostrar que es culpable puede salir como cinco de las personas que fueron absueltas. Hubo entusiasmo, hubo manifestaciones de alegría, pero que son de alivio en realidad frente a la posibilidad de encontrar justicia. 28 condenas a perpetua en la mega causa La Perla. Hubo cinco absoluciones, como les dije, y penas hasta 21 años. Unas 10.000 personas se concentraron en torno al tribunal. El resto de los 52 imputados, de esos 28 represores que fueron condenados, y los cinco absueltos, obtuvieron penas de hasta 21 años. Entre los condenados a perpetua, Luciano Benjamín Menéndez, que ya acumula 12 veredictos de ese tipo. El tribunal lo encontró culpable de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura. Hubo algunos desplantes como los que apreciaban recién algún desafío a quienes integraron el jurado y a quienes se manifestaron con el alivio que todos sentimos frente a circunstancias como esta. Destacar el trabajo de dos personas respecto de la sentencia de La Perla, de Carlos Gonela y de Facundo Trota, alguien que inició y desarrolló el primer tramo de la causa, y Facundo Trota que fue quien la terminó culminando. Queda Barreiro, que ha sido también de los condenados. Barreiro que se destacó en las últimas semanas cuando dijo nosotros también, aprovechando esta actitud del gobierno de Mauricio Macri, dijo nosotros también vamos a desfilar como desfilaron el 9 de julio algunas personas que él siente que son como él. ...deber desfilar después de mucho tiempo a nuestras fuerzas armadas y de seguridad aclamadas por miles de personas. Pero también lo hicieron los gloriosos combatientes de Malvinas, los de la Operativa Independencia y los de La Tablada, muchos de ellos amigos y camaradas de lucha en el monte y la ciudad, incluso varios de ellos acusados o condenados por estos ilícuos juicios. Por eso, estoy seguro que tarde o temprano también nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. ¿Qué ha hecho el gobierno de Macri para merecer esta declaración? ¿Cómo se anima este personaje tan rechazante a decir lo que ha señalado? Porque ve que hay algo en el gobierno actual y que está demostrado retirarse como creyente de la causa Zayeg, tarde en oponerse, creo que más que nada en apariencia, a la prisión domiciliaria de Checolás. Es doloroso lo que está ocurriendo y que Barreiro, que por la justicia fue condenado hoy, pudiese decir esto. Hay dos datos, Víctor, hubo centrales de este asunto, la intención del tribunal de evitar la prescripción de estos delitos y también la consideración de que hubo terrorismo de Estado antes de 1976 en el marco de lo que fue este megajuicio y de esta histórica sentencia. Son dos datos a revelar importantes en este juicio y en esta sentencia que se conoció el día de hoy.